El presidente del Senado de la República y al Senado de la República, a partir de este momento, 9 de octubre, presento renuncia irrevocable como miembro del pleno de la Junta Central Electoral. ¡Punto! Muy bien, apenas comenzaba la mañana de hoy miércoles, el doctor Roberto Saladín anunciaba de forma irrevocable al pleno de la Junta su renuncia después de presentarse ante la prensa apostada en la Junta Central Electoral. Anunció que permanecerá en su posición luego. Primero renunció y luego frenó y se devolvió. Nosotros tenemos informaciones, aunque no confirmadas, el doctor Roberto Saladín, minutos después de haber dicho a los medios de prensa que renunciaba al pleno de la Junta, habría recibido sendas llamadas del Palacio y una de ellas podría ser, presuntamente, el presidente Danilo Medina, quien le habría solicitado que reconsiderara la acción que había tomado porque iba a poner en tela de juicio la credibilidad de la Junta y le iba a dar la razón a las agentes que adversan al gobierno. Esta noticia no está confirmada, pero fue una fuente del Palacio que nos hizo saber lo que presuntamente sucedió después que este hombre se presentó ante el público. Cuando él retornó, habló de un proceso de ira, una cosa, cosa no recomendable en este momento. Y no recomendable en este momento porque lo que menos necesita el país es que exista más problemas sobre el problema, porque un nuevo problema como el de esta mañana con Saladín, lo único que acarrearía al país sería una encerrona peor que la que se tiene, repitiéndose sin proponérselo lo que está pasando en el Ecuador y lo que está pasando en Venezuela. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con las medidas que se toman unos y otros. No es un secreto para nadie, pero para darle fuerza a los análisis que vamos a hacer, vamos a escuchar lo que aconteció esta mañana, más la postura de Salta Cocote, que vuelve y cambia de color, que asume también de una manera irresponsable el presidente Leónel Fernández. Vamos a ver lo que pasó esta mañana en Santo Domingo. Adelante, señor director. Quiero, en primer lugar, informar a los medios de comunicación que hoy en la mañana, había tomado la decisión de retirarme del pleno y me voy a dirigir al presidente del Senado de la República y al Senado de la República. A partir de este momento, 9 de octubre, presento renuncia irrevocable como miembro del pleno de la Junta Central Electoral. Punto. Pero, en un momento como este, después de ese acto de ira, porque fue una reacción ab y rato, como dice una latina en la que tuve, tengo que pedir excusas a la opinión pública y a todos los sectores del país. Y hemos decidido traer esas particularmente 821 mesas y que se cuenten a mano aquí en la Junta Central Electoral. Porque nosotros no tenemos ningún problema, ni tenemos nada que ocultar en lo que tiene que ver con ese asunto. Lo voy a repetir. Todas las mesas de las 7372 mesas que transmitieron resultados a la Junta Central Electoral, después de las 6 y 40 de la tarde, todas sin excepción, las vamos a traer aquí a la Junta y en público, en la presencia de los medios de comunicación, del pleno de la Junta Central Electoral y de los observadores calificados que se han invitados, las vamos a contar todo aquí a mano. Presidente, conteo 100%. La Junta Central Electoral, 100% de los bóngulos manuales. Tenemos solicitado una auditoría técnica forense. Ese es nuestro pedimento ahora. Ya la cadena de custodia está rota. Venir a contar ahora no tiene ningún sentido. Lo que procede ahora es, con una firma internacional de reputación, pueda realizar una auditoría técnico forense, que es la solicitud que hemos hecho. Así que ese es el tema. Háblenos sobre las instancias que usted sometieron. Lo primero fue una instancia ante la Junta Central Electoral solicitando medidas cautelares y la realización de esa auditoría técnico forense, que hoy el TRM, las asociaciones industriales de Guerrera, otras instituciones se han sumado a este pedido. De una manera que resulta muy sensato que se puede hacer esa auditoría. Entonces, no es contra. Eso se lo pedimos antes, que siempre se negaron. Ya la cadena de custodia está rota. Nosotros tampoco pudimos tener delegados, técnicos y políticos en las juntas municipales porque no nos lo atendieron. Muchas gracias. Donde dijo Diego, dijo Diego, ojo, Leonel Fernández no es un politicucho que está inventando a jugar a la política. Cuidado. Ya acabamos de pasar un caso extremadamente escabroso para el país después del disparo que hirió mortalmente al Big Papi. Ustedes vieron lo que pasó con el turismo, ¿verdad? Es algo similar, lógico, que ahora no hay un deportista, sino un político profesional con connotaciones mundiales, que es el presidente Leonel Fernández. Lo que Leonel Fernández haga en la República Dominicana va a repercutir negativamente en todo el planeta, perjudicando de una manera descomunal a la República Dominicana. Recuérdense que Leonel ha participado en asuntos de problemas internacionales como observador y como un concertador. Y esto lo avala para que el mundo entero le conozca. No es la primera vez que eso sucede. Hay ya varios casos que registra la historia similar al que está viviendo hoy la República Dominicana. Por ejemplo, hace un tiempo se conoció de un fraude electoral en el 16 para irlo llevando hacia atrás. Desde ahora hacia atrás. En el 16, dice, decía, el 20 de abril del 16 salía una nota firmada por Fernando Casanova en el periódico El Caribe que decía, mueve a muchas sospechas las muchas y respectivas declaraciones del presidente de la Jota Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, asegurándonos que estas serán las elecciones más limpias y de cuantas hayan sido hechas y que la población reconoce la honorabilidad, respetabilidad, profesionalidad y muchísimas cosas más de la institución encargada de organizar las elecciones. Es lo mismo que está pasando ahora. Demasiado seriedad, abriendo muchas computadoras, entregando todas las cosas, pero siempre en la misma línea que llevaba Roberto Rosario Márquez. Que dicho sea de paso, es la persona menos indicada para defender a Leonel Fernández. La menos indicada. ¿Por qué Roberto Rosario Márquez es la menos indicada? Porque las últimas diabluras que se vivieron en la República Dominicana en materia de elecciones, todas esas diabluras fueron obras de Roberto Rosario Márquez. Hasta el extremo que el pueblo le llamó el Rasputín Dominicano. ¿Recuerdan eso? Era la misma tesis que está manteniendo Castaño Guzmán, que dicho sea de paso, mientras Roberto Rosario Márquez tenía un bufete del cual se favorecía fruto de su posición en la Junta. En el caso del actual presidente de la Junta Central Electoral, tiene a la esposa y a los hijos nombrados por el gobierno, incluyéndolo a él, lo que le hace reo de culpa de cualquier diablura que se pueda cometer para favorecer al gobierno que a su vez lleva la comida y lleva el botín a sus bolsillos y a su casa. Tiene que manejarse muy bien el mocano para evitar, para evitar un derramamiento de sangre en la República Dominicana. Pero sigo en el 16. Comenzando porque no pueden ser elecciones limpias. Cuando vemos la bochornosa sobre propaganda que nos tiene sometido el PLD desde hace meses, no pueden ser limpias cuando la reelección ha sido impuesta, forzando de forma grosera la Constitución para permitir que Danilo Medina se reelija. Eso fue en el 16. Danilo no se va a reelegir ahora, pero lleva un tonto útil que es el nuevo títere que se le pone a la República Dominicana. Y más adelante le voy a hablar por qué Gonzalo Castillo es un títere. Es el perfecto títere. No sabe hablar, no sabe improvisar, no sabe leer y no se sabe defender. No tiene nada que envidiarle, nada que envidiarle al hermano de Trujillo que fue presidente de la República. Mientras, mientras había, mientras había una tesis de que él era el presidente en el palacio y Trujillo era el presidente real, como fue, y lo mismo se dio con el presidente peinado, que siendo presidente de la República, dicen que había un letrero que decía, en esta casa vive el jefe, pero el que manda es el de enfrente. Entonces, eso está dándose con Gonzalo Castillo. Si Gonzalo llegara a la presidencia, no es un secreto para nadie, que es una reelección de Danilo Medina. Es tan así que las pocas veces que ha hablado, a pesar de la saturación de publicidad que se hizo, las pocas veces que Gonzalo ha hablado, siempre habla en segunda persona, siempre habla como primera persona poniendo al presidente de la República, Danilo Medina, como una extensión. Pues conociendo esta parte de lo que es, de lo que es el fraude del 16, veamos una breve historia de fraudes electorales en la República Dominicana. Para aquellos que promueven la extensión como opción electoral por encontrarse el sistema parcializado y fraudulento, les quiero informar en primer lugar, el voto es un derecho inherente a la persona humana, el cual debe protegerse y el ciudadano exigirlo, reclamarlo y defenderlo. En segundo lugar, la única forma como se puede probar, demostrar y desmontar cualquier intento de fraude es votando masivamente por X opción. Llámese Leonel, llámese Danilo, llámese Ramfis, llámese Rodríguez, llámese Eduardo Estrella, quien sea, salir a votar para cuantificar, romper cualquier intento de fraude que se tenga. La abstención, lo único que hace es facilitar el fraude electoral al ser sustituidos los electores que se abstienen por otros quienes toman su lugar ya sea física o electrónicamente y más todavía cuando los candidatos no envían sus delegados o testigos a cada centro electoral, dejan en las manos libres a los funcionarios hacer y deshacer. Además de que es muy difícil ocultar una avalancha de votos a favor de X opción contrario a lo que acontece cuando el margen es reducido entre una opción y otra, aunque el registro electoral se encuentra abultado con electores fantasmas, la participación masiva los sepulta y los regresa de vuelta al cementerio, en razón de que un fraude bien confeccionado no puede tener una cantidad de esos electores muy significativa. Un poco de historia del fraude en República Dominicana. En República Dominicana, en donde la abstención ronda por debajo del 25%, la historia ha demostrado que solo la participación impide el fraude. En la elección del año 1978, el doctor Joaquín Balaguer intentó arrebatarle el triunfo a don Antonio Guzmán Fernández. En ese caso, la avalancha de personas acudiendo a los centros de votación y de votos a favor de la última opción fue tan grande que aunque intentaron colocar al primero como vencedor, la misma nadie lo creyó, presentándose un conato de rebelión popular y la intervención de organismos internacionales de gobiernos amigos de la República Dominicana, que es lo que quiere repetir ahora Leonel Fernández. Hicieron opción del voto en ese entonces, 78, 1.655.807 personas de un registro electoral que no llegaba a 2 millones de personas. Destacándose la intermediación de Jimmy Carter, en ese entonces presidente de Estados Unidos de América y de Carlos Andrés Pérez, en aquel entonces presidente de Venezuela. Hubo que declarar a don Antonio Guzmán Fernández como vencedor, aunque hubo que cederle la mayoría congresional al doctor Balaguer mediante el nefasto fallo histórico como compensación, relación del BOA o espacio del poder, luego de 12 años de dictadura ilustrada. En las elecciones del año 1994, nueva vez el doctor Joaquín Balaguer, quien regresó a la presidencia de 1986, intenta otro fraude contra su adversario, el doctor José Francisco Peña Gómez, mediante borrarle el listado electoral a una buena parte de sus simpatizantes, algo que parece estar sucediendo ahora. Dicha situación fácilmente comprobable por lo masiva de la participación iba a provocar una guerra civil, pero gracias a la intervención de Canadá, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, OEA, etc., fue firmado el Pacto por la Democracia, aunque designando durante dos años como compensación presidente provisional al doctor Balaguer y luego al doctor Peña Gómez. A partir de ese momento se prohibió formalmente la reelección a la presidencia de la república, una repetición del fallo histórico. Pudieron votar en ese entonces 3 millones 15 mil 750. Cuando el registro electoral no llegaba a los 4 millones, había una voluntad de sacar al doctor Balaguer. En las elecciones del año 2004, allegados al ingeniero Hipólito Mejía, pretendieron un fraude electoral contra el actual presidente doctor Leonel Fernández, mediante el sabotaje al sistema de recesión de los resultados electorales e incidentando el escrutinio en los centros de votación en donde la última opción ganaba cómodamente, lo que se denominó como el tapón. El tapón. Con los resultados preliminares a mano, dándolo ganador a los delegados por centro de votación. Se les entrega copia del resultado. Se impidió el desconocimiento de la voluntad popular. Intervino la Iglesia Católica, la Unión Europea, Estados Unidos y el presidente Mejía, enterado de la situación. Reconoció el triunfo de su adversario cuando las actas ni siquiera se encontraban depositadas en la Junta Central Electoral, la que organiza las elecciones, desmontándose inmediatamente el tapón recibidas y computarizadas las actas. Se declara formalmente al vencedor al doctor Leonel Fernández con el 57.11%, participación del 72.84% y extensión del 27.16%. Como paradoja, el margen de la extensión fue un poquito más elevado al nivel histórico de las elecciones precedentes. Ello se explica en que para ese entonces todo el mundo daba como ganador anticipadamente al doctor Leonel Fernández, gracias a la hipercrisis económica del año 2003, lo que se refleja en su impresionante porcentaje y margen electoral. Con ese historial pueden ustedes observar que la mejor opción es votar masivamente para el 20, que ya se está preparando con el ensayo que acabamos de ver y que estamos asistiendo a un ensayo que le puede costar muy caro a la República Dominicana. Observen algo. Mientras Leonel Fernández está protestando y está pidiendo ahora una auditoría técnico forense observada por peritos internacionales en este arroco mango de ahora, hemos observado un extraño silencio de la oposición. Hemos observado un extraño silencio de los grupos minoritarios. Hemos notado un extraño silencio, un silencio que no tiene lógica, de lo llamado sangre nueva encabezados por Ramfis Domínguez Trujillo. Quien mejor pescaría en este mar revuelto podría ser Ramfis Domínguez Trujillo, porque están todas las condiciones honestadas para que él aproveche la crisis que existe y pueda pescar a nuevos seguidores. Sin embargo, Ramfis ha mantenido un silencio extraño. Mismo silencio extraño mantienen las iglesias, tanto católica como cristianas. Mismo silencio mantienen todos los gremios dominicanos y mismo silencio mantienen todos los gremios profesionales de la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del silencio? Y a eso hay que sumarle que el dólar sigue subiendo vertiginosamente. Pero también hay que agregarle a ese ingrediente que a medida que Leonel Fernández va presionando, buscando que se nule lo que pasó el domingo en las primarias del PLD y el PRM, en esa misma medida que Leonel presiona, también están presionando en Haití. Cada paso que sube Leonel en Dominicana es un paso más de violencia en Haití. Cada paso más cerca hacia los tribunales para discutir el problema de la convocatoria primarias eleccionarias en Dominicana, más recio se pone el problema en Haití. ¿Por qué? Es la última carta que tiene Danilo Medina. Naturalmente, hay que anotar aquí que Danilo, para poder reelegirse ante la situación que se dio de tener que renunciar a la reelección de forma forzada, necesitaba un títere. Pero también necesitaba controlar a una serie de figuras, a una serie de figuras de su partido, los cuales de forma hizo facta, de forma hizo facta, tenía que controlar. Por eso vimos, llevaron 11 figuras a una campaña y al final, también esa campaña interna se volvió un arroz con mango. Pero veamos algo. ¿Por qué se necesitaba un títere que fuera estúpido, que fuera ignorante, que fuera bruto, que no fuera un político acabado, sino un tipo manejable y nadie más perfecto para este tipo de momias que Gonzalo Castillo? Y Gonzalo es el perfecto títere de hoy. Veamos por qué. Presidentes títeres de Trujillo. En el gobierno de Trujillo hubo varios presidentes títeres, como Jacinto Peinado, Manuel de Troncoso, Héctor Trujillo y Joaquín Balaguer. Estos presidentes seguían la línea de Trujillo exponiendo al pueblo a una dictadura cubierta con un manto de una llamada democracia, que es lo que ha pasado ahora. Danilo ha hecho y deshecho lo que le ha venido en gana y necesita seguir en el poder. Pero para eso necesita un tonto útil. Y el perfecto tonto útil, la perfecta momia en sarcófago, es Gonzalo Castillo. Sigamos. El primer presidente títere, como ya mencionado, fue Jacinto Peinado. Se desempeñó como secretario de Interior y Policía y la guerra en el gobierno subsiguiente del general Trujillo se convirtió en secretario de la presidencia en 1932 y fue elegido vicepresidente de Trujillo en 1934. Peinado fue la mano derecha de Trujillo elegido candidato a las elecciones celebradas en 1938. Asumió la presidencia el 16 de agosto de 1938, aunque en gran medida Trujillo siguió controlando el país. Peinado mantuvo en el cargo hasta su muerte en Ciudad Trujillo, actualmente en Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de marzo de 1940. El segundo presidente títere fue Manuel de Troncoso. Fue un muy buen colaborador de Trujillo y fue rector de la Universidad de Santo Domingo y un escritor. Accedió nominalmente a la presidencia 1940-1942 tras la muerte del presidente títere Jacinto Peinado, pasando en 1943 a presidir el Senado. El otro presidente títere fue el propio hermano del presidente Trujillo, Héctor Trujillo. Fue un presidente de la República Dominicana por dos ocasiones. La primera como presidente interino desde el 1 de marzo de 1951 al 1 de octubre de 1951 y como presidente de la República desde el 16 de agosto de 1952 hasta el 3 de agosto de 1960. Fue hermano del presidente del país Rafael Leónidas Trujillo Molina, uno de los tiranos de mayor relevancia, no solo en el país, sino también en toda América Latina. Danilo Medina es una especie de reencarnación de Trujillo. Es frío, calculador, flemático, mentiroso, disociador, intrigante, dañino, malévolo, lleno de raíces de amargura y odia a su pueblo. Tanto así que a lo último que llegó fue a entregarle el país a los extranjeros y entregarle la patria a Haití, como todos hemos visto en los últimos tiempos. Por lo tanto, anda buscando el títere de los mismos títeres, la misma estructura que usó Trujillo para poder crear una dictadura ilustrada y entonces no bajar más y hacer de la República Dominicana un verdadero infierno. El último presidente títere fue Joaquín Balaguer, fue un abogado, escritor y político dominicano que gobernó en dos periodos, 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996. En periodos diferentes, primero fue títere y luego llegó como presidente, dos veces fue títere de Trujillo. Su personalidad enigmática y llena de secretismo heredado de la era de Trujillo, así como su afán de perpetuarse en el poder por medio de dudosas elecciones y mediante el empleo de terrorismo de Estado le ganó el mote de caudillo. Su régimen causó millares de muertes y desapariciones forzadas, fomentó el desarrollo de la infraestructura urbana del país mediante la construcción, avenidas y edificaciones. El Faro a Colón es uno de los monumentos más relevantes construidos en su gobierno. Pues bien, vamos ahora a ver la perspectiva por qué el afán de Danilo de que sea Gonzalo Castillo su presidente. Es manipulable, es un hombre sin personalidad, es un hombre que no tiene criterio, se ha hecho de él un marketing, pero en la realidad hemos visto a un tipo extremadamente torpe, extremadamente torpe. Entonces, habría que preguntarse, sabiendo que el Estado no es tu amigo y que el gobierno dominicano está acorralado, el PLD en estos 20 años está acorralado de la A a la Z, con Odebrecht, con los préstamos, está acorralado con la Catalina, está acorralado políticamente, está acorralado por los Estados Unidos, tiene un compromiso económico, moral y geográfico con Rusia, con China, con Venezuela y con otros países. O sea, todo esto, todo esto hay que tomarlo en consideración. Entonces, si el Estado no es tu amigo y lo ha demostrado Danilo Medina, está dispuesto a hacer lo que sea, hasta fusilar gente si fuera necesario, incluyendo a Leonel Fernández. Incluyendo a Leonel Fernández. Y lo hemos visto precisamente hoy, hubo sesión sobre el caso Odebrecht y Ángel Rondón. La gente no sabe eso. Se han olvidado un paquete de cosas y a la gente se le olvidó una serie de problemas que venían aconteciendo, que se han olvidado con el caso de este lío de la Junta Central Electoral y las primarias. Se olvidó el caso del abusador, se olvidó el caso del Big Papi. Se han olvidado muchos casos, pero retomemos el capítulo. Silencio de la oposición, los grupos minoritarios, silencio de los gremios, silencio de las iglesias, silencio de las instituciones, silencio de los profesionales, pero más que eso, silencio de los intelectuales dominicanos. Es como si le hubiesen amordazado la lengua a todo el país, a todo el país. Hay una que otras bocinas que andan rodando por ahí. Los medios de prensa no dicen nada porque están todos maniatados. Y en el Internet uno que otro genio de última hora opinando sin saber lo que está pasando. ¿Qué va a ser si el PLD se queda? Todas las cosas que se están dando es buscando que se quede el PLD o que haya un autogolpe. Ahora hay que ver qué tan serio está Leonel en esto, que no sea parte de una tratada para terminar de hundir el país, porque son aves del mismo nido, son aves de rapiña uno y otro. Entonces nos preguntamos, ¿qué vas a hacer si el PLD se queda? ¿Estarás como un pollo de grana solo esperando al carnicero para que te descuarticen por piezas? Ya 20 años del PLD, una crisis implementada dentro de ese partido, el silencio de todos los entes que conforman la República Dominicana, incluyendo el presidente y cada quien por su lado haciendo lo que le venga en gana. El poder sale del poder del cañón y eso lo controla Danilo. Tiene control de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Poner a los jóvenes a votar, a ti votamos, Gonzalo 2020. Con eso aquí yo trabajo bien. Gracias. 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 Gracias.